Me levanto por la mañana dentro de un camsulón Media onza enrolado adentro de un Louis Bloom La puerta en la mesa, ganamos y empieza Estoy llamando y tu baby pichando porque estaba en casa dándome cabeza Ustedes no brillan como brillo yo Ustedes no facturan como la hago yo No sean como nosotros, por eso son tan envidiosos Aquí sí fronteamos como él Tenemos de esto, tú no ves Estamos brillando como él Caro de la cabeza hasta los pies Estamos duros, pregunte en la calle por si no me crees Yo estoy en la movie matando cabrones hasta el co Lo que tú cobras en un mar, lo que yo gasto en perco Las manas te escucho, se pate a te molir Esto es Hildy Music, cabrón con un tema y ya rompimos el joli Yo voy a ser leyenda como Frankie Ruiz Me la clavo si es modelo o actriz Ando con Luján en un Mercedes gris Vente putas tirando Marcel, no sé cuál se la voy a meter Yo voy a hacerme millón que el alma tenga que vender real hasta la muerte como dice Anuel Empleando en el VIP A todas las que tú le tallas yo se lo metí Facturando como si me hubiera los kilos de blanca Poniendo putas a mamar de camino a Colombia en avianca Tenemos de esto, tú no ves Estamos brillando como él Caro de la cabeza hasta los pies Estamos duros pendientes en la calle por si no me creen Bastante me jodí, muero por los míos, cabrón no quiero amigos nuevos Ya no vendemos Gustavo, a la Raptor le manda hacerle un par de clavos Te voy a buscar en la KTM con Danielito y Gustavo Háblame de Golden Boy, dile que seguimos invistos como Floyd Yo no mando saben que yo voy y a nombre de la casa a ver lo que doy y quién soy Este banco popular que le dijo la fea porque to' el que la ve se marea, marea Lloran y después se complejan Tengo una roleta que brilla como si en la mano cargara un cometa Feo y sin dieta, tu puta mechicho, tu baby ya no te respeta El combo tú y yo, cabrón, el bicho mío sujetan Y yo sigo gastando los miles y ustedes orando peseta a peseta Tengo cadenas que valen más que sus casas y guagua Tengo cortas que meto por FedEx y bloques que pasan aduana Yo tengo el poder que tú no tienes Tengo formas de hacer que te mueras Quedarme con tu mujer, nadie va a saber qué te pasó Si financeo yo, me voy a quedar con tu casa Voy a agarrar la madre el diablo Iluminario Versace, yo le rompe el culo a tu puta como a Liberace Cortí a Versace, corre a Versace Un puesto con el diablo por Cachi Te prendo el palo en la cara y te va a gritar como un Aruncati Y si a mí no me matan de que a cinco años yo me voy a comprar un Bugatti Cien punto diez, en treinta minutos yo cobro lo que tú haces En un mes por tres de cinco dosis varas de glopé Angelo, millones en el dos mil tres Ocho horas, esas de lima compré y la prela ensucié Y cien kilos me voy y coroné Los vendí en New Orleans, Miami, después que llamé a la con el RD Seis kilos en mi cadena y cuatro kilos en mi muñeca Antes eran de perico cabrón pero ahora todos son de manteca Yo te prendo el palo en la cara y te va a gritar como un Aruncati Y si a mí no me matan de que a cinco años yo me voy a comprar un Bugatti Tenemos de esto, tú no ves Estamos brillando como es Caro de la cabeza hasta los pies Estamos duros, pregunte en la calle por si no me crees Tenemos de esto, tú no ves Estamos brillando como es Caro de la cabeza hasta los pies Estamos duros, pregunte en la calle por si no me crees I just copped two asses and some titties Step your bitches up Movin' through the city In that panda knockin' Christopher Rape talking, I'm way softs Big screen in that Knicks game Odell with the goat curls All the juice is pristine Niggas know you got it when they see you in that stable fur Everything she wanted, man, I got it, I enable her That pussy is straight agua, I ain't got no sense I been fucking for four hours, I ain't got no sense Tenemos de esto, tú no ves Estamos brillando como es Caro de la cabeza hasta los pies Estamos duros, pregunte en la calle por si no me crees Las cuentas subiendo, negocios apareciendo La company más dura Soy dueño de los porcientos y de mis masters Independiente y sigo en el combate Haciendo chavos de verdad La cosa no es como antes ya Los liberachis Pa' todas mis putas, pa' ti Versace Por casa estas quieren chingar Cuando paso en el banshee Me hizo la música, mi voz es única Con la mente puesta pa' lo serio Puesto pa' el dinero, puesta pa' mi precio Todos los poderes regamos el virus por las redes Que pone bellaca a las mujeres Limitarme no se puede Se ponen inventarlitos se mueren Y el dije puta sobrepasó ya los niveles Tenemos de esto, tú no ves Estamos brillando como es Caro de la cabeza hasta los pies Estamos duros, pregunte en la calle por si no me crees Correa Versace, zapatos Versace Correa Versace, zapatos Versace Y un role llamaste Loro 24 y el bíceps forrado en diamante De lo mío estoy galante Siempre lindo e elegante Antes estaba en olla y ahora que tengo cabrones no hay quien me aguante El mundo es mío, tengo el charter por mango Llegar a la que arriba no es fácil así que cabrones respeten los rangos Antes estaba a pie Y miren lo que ando Acabo de sacarme del Dylan Labone Cero millas del año Lambo Hablen si quieren Pararme no pueden Yo tengo lo mío, me busco lo mío y ustedes nada de esto lo tienen Hablen si quieren Pararme no pueden Yo tengo lo mío, me busco lo mío y ustedes nada de esto lo tienen Tenemos de esto, tú no ves Tamo brillando como es Karo de la cabeza hasta los pies Amo osduro peguente en la calle por si no me crees Tenemos de esto, tú no ves Tamo brillando como es Karo de la cabeza hasta los pies Estamos duros, pregunta en la calle, por si no me crees Milí sete, siento las tenis, yo se vi que compré la yuce 500 la corre a yuce, cuando corromo llamo al ruso pa' que me enruce Yo te compro ropa yuce, vive el sechi frontal, esta puta cuando la use Los crucifijo y las cruces, no te salvarán, te voy a apagar las luces Cuando el trago te despeluce, la 45 es explosiva como russel Pa' las putas toro un lucer, los kilos de perico y la lenta pa' los yuce La paga de 5.000, ayer estaba fumando y bebiendo lean en casa de mil mil Ayer me llamo' de la federal, me dijo que no va a chotear y que ya mi mujer va a saltar Tú me entiendes daddy, que la movie está en play y no estoy pa' los parties Llegamos a los sitios encendidos, no bajo de luz, yucepe y vulgari Bajamos los potes de las 5.12 y a ustedes les tocó las pali A mí lo que me falta es salirle en el pop, es lavarlo, treparle un Ferrari De yucepe y yo, completo arriba, abajo, pero sin soltar la gloria Son muchos que dicen que a mi movie ni que le van a poner esto Yo vivo esperando por eso a la burra, siempre le engancho el peine 22 Manto a todos los muchachos y si paso y me bajo, les mando y hago que se caigan todos Hablen si quieren, saben que pararme no pueden Me matan con la boca, ninguno me toca, son bravos, pero no se atreven Si me bajan el dedo o acerca completo, ustedes le bajan los brazos Le rompo el caserío, me meto pa' dentro y que lluevan todos los fuletazos Tenemos de estos, tú no ves, estamos brillando como es Caro de la cabeza hasta los pies, estamos duros, pregunto en la calle, por si no me creen Corre a yuce, pisa pa' tu push en mí, también un poquito de Fendi Me sobran los Prada y Valenciaga, ya casi no uso Versace Lo que fumo es caro, soprando mallas como un zombie Tengo par de medios y par de boxers que valen más que tu combi Mira mi reloj cabrón, yo sé que eso te va a acorar Mi presidente solo brilla, no lo tengo pa' ver la hora También tengo un cartiel, muy raro, difícil de ver Y como yo lo que toco es oro, ese color pega con mi piel Tengo un par de años brillando, yo sé que tú lo sabías Hace tiempo la liga matando, también tú lo sabías No quiero lambónio a mi lado, no voy con hipocresía En esto yo soy Cristóbal Colón, la niña, la pinta y la Santa María Tengo todos los cantos y todos los juguetes, el roll y el ambos son del paquete 24-2017, en esa máquina ando Correa, Giuseppe, zapato, Giuseppe, pate con diamantes, costó 5-7 Llegamos a la disco y tiramos billetes, lo que gana el año pago yo es malvete Yo coroné y ahora tengo de todo Míreme en cabrones, no ven Que estoy caro de cabeza a los pies Me puse pa' lo mío y la funda fue la que me busqué Díganlo que quieran, digan lo que quieran, que yo estoy por la Me siento un millón, bote bien cabrón, bien brical, tengo un penthouse No se, miran conmigo que estoy en otro level Me quedé con la puerta del trap, lo maté sin querer Pantando dinero, son cortas princesas brillando en mi cuello Fronteros de culo, y todos esos culos pa' mí ya son viejos Cabrones no entiendo, porque todavía se siguen mintiendo Son mis 700, la onza de Cali que yo siempre emprendo Siempre me combino, la platico, la jurachín diamantino Yo nunca me miro, siempre real y lejala a los míos Te desaparecemos, y ya los tres días tú estás en el olvido Tú tenés me río, porque ese tiempo ya yo pasé del mío Tienes que venir y chiciar, señales como ve, a frontear como ve, a vestirse como ve Tienes que venir y chiciar, señales como ve, a frontear como ve, a vestirse como ve Tenemos de esto, tú no ves Estamos brillando como ve Caro de la cabeza hasta los pies Estamos duros, pregunte en la calle, por si no me crees Tenemos de esto, tú no ves Estamos brillando como ve Caro de la cabeza hasta los pies Estamos duros, pregunta en la calle por si no me crees El mundo es mío como Tony Montana Calvo en Fiber dice Tommy Cubana El Lambo y el Roy pa' los fin de semana Y chingando con putas sin suelta la lana Los zapatos son Ferragamo Correa son Ferragamo No importa cuánto gastamos Nosotros vivimos gastando billetes de cien Tenemos homers, rechita en MSTB Tú sabes, baby, que Calvo tiene el poder El que se pase, se pase, se va a lamber Tenemos de esto, tú no ves Estamos brillando como es Caro de la cabeza hasta los pies Estamos duros, pregunta en la calle por si no me crees Reala hasta la muerte, baby Farb, Free Anuel, doble A Easy to make the beat Los dioses, oíste cabrón From Miami Easy El EZ El EZ Frida Charon Torres Chronix Track niggas Track niggas Real niggas Make Money Records Los tiempos cambian Jajajajaja Spiff Fravian Ali Maybach Music El EZ El EZ El EZ El EZ El EZ Gan je The Game Changer Oh Mighty High Deft Dice 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 No soltan ningún temas antes que lo grabe en la calle y se pega. Yo tengo lingotes de oro, tengo lingotes de oro. Tengo un corazón de oro, por eso no me enamoro. Tengo lingotes de oro, en el cuello lingotes de oro. Y en la bovedad de mi banco no cabe, no cabe otro lingote de oro. ¿Por qué? Porque tengo lingotes de oro, tengo lingotes de oro. Tengo un corazón de oro, por eso no me enamoro. Tengo lingotes de oro, en el cuello lingotes de oro. Y en la bovedad de mi banco no cabe, no cabe otro lingote oro, volteo porque tengo Tengo radares que me dan en lo que he hecho en donde tú te pares Tengo metales que desmantelan el carro y no hay quien lo repare Tengo fiscales que me archivan el caso antes que se esclare Menos no te compares, pa' la calle el suero, pa' la latte ya no hay quien me barre Tú eres bolsa y con bolsillo roto aquí no se esforza Cuida con lo que tú hables que aquí lo que paguen plomo se reembolsa Tengo lingote blanco 24, vienen de PR del muelle pa'l plato No pasen mal chavo, encaje zapato, mejor paga el cambio y te evita el mal rato Ustedes son yoki, yo no tranco los ojos debajo de la jokli Vamos a darle duro hasta que no se levante como Trinidad le hizo a Yopi Con plata en la mano y los pies en la tierra se gana la guerra Dile Troya, tiburones que crucen las boyas, van pa' la olla al suero Me levanto y ni oro, criado en la iglesia y no recuerdo haber orado Ni una sola vez pidiendo oro, si tengo ahí pero si no, no lloro No le cojo cariño a las prendas pero de todas las mujeres aunque no sea true love me enamoro No me dan los controles con miedo a ver como controlo Dime Troya, dime high, dime blanco Que tengan los colores no significa que sean los sabores, mucho menos que sean picos El día que se midan a los míos nada más de la barría Sus fanáticos van a tirarles con tomates de oro pa' chojerlos desde parco Ustedes son como rosas, no las pasan y yo como lila Aunque me bloqueen voces, vire los partos Diamante sobre oro, icy Vórbora entre plomo, spicy Si te brilla en el cuello no brillan los ojos Y si yo te la cojo es de Mikey Si tu jeba me como Spanky Tu Versace y yo Rivo o Nike Posada cachando los cosos a 20 y los subes a 3, 8, lo que Yo tengo lingotes de oro, tengo lingotes de oro Tengo un corazón de oro, por eso no me enamoro Tengo lingotes de oro, en el cuello lingotes de oro Y en la bovedad de mi banco no cabe, no cabe otro lingote de oro Tengo lingotes de oro, tengo lingotes de oro Tengo un corazón de oro, por eso no me enamoro Tengo lingotes de oro, en el cuello lingotes de oro Y en la bovedad de mi banco no cabe, no cabe otro lingote de oro La pasamos en los botes Ey, vivimos de bichote Hay dedo, se pegan solo a la ref Sigo esperando a la jefe, que respeten a los jefes Oye, pues con uno me que trenejo Corre huele bicho, el mismo, perillo de mama bicho El altifurga Porque tengo lingotes y a mil en un pote Pa' comprar los palos y todas las clopetas Que vamos a usar cuando la guerra explote Como dice Bad Bunny, yo siempre quise ser bichote Y seguí facturando detrás de los barrotes Y sé que tengo mis soldados, yo soy como Hitler pero sin bigote Y con la move bien play, la set en bolsitas de ley Empecé desde abajo como dice Trey Ahora bajo libras como Jenny Craig Un lingote en el cuello y otro en la muñeca Gracias a Dios y a mi esfuerzo ya no vuelvo a tener la cartera hueca Mi palabra vale mucho más que cien kilos de manteca Tú nunca has visto eso, no ronques bichote que tú ni le endecas Tienes la cuenta seca, tus historias son feca Me gradué de la calle con todos los honores y nunca caduca mi beca Como dice D.Y. Ustedes están en la cima, cabrón, y yo vivo en la hueca Tengo lingotes de oro en el cuello y aparezco la tumba de un faraón En to' lao que entro me dicen el faddle y ya no es 70 Ahora es un corillo, cabrón, 26 entre el cuello y la mano Y un par de miles que cargue el mahón Te dejo caer, la quinta peina, 30 fuletes Sin miedo te apriendo el botón El rookie más nada, el de los quilates Parezco un príncipe de los Emirates El más cabrón de hoy por hoy Jordan en el clutch David Hortiz en el bate Ya me siento de ambiceria de tantas putas que me temo pa'l yate Tú no vives así y nunca la harás Cabrón, tu vida es de alicante Yo tengo lingotes de oro Tengo lingotes de oro Tengo un corazón de oro Por eso no me enamoro Tengo lingotes de oro En el cuello lingotes de oro Y en la bovedad de mi banco No cabe, no cabe otro lingote de oro Porque tengo lingotes de oro Tengo lingotes de oro Tengo un corazón de oro Por eso no me enamoro Tengo lingotes de oro En el cuello lingotes de oro Y en la bovedad de mi banco No cabe, no cabe otro lingote de oro Porque tengo lingotes de oro Ustedes son baños 925 Con ustedes yo no cocorro Lo pego en la disco hasta lloro Como gritan los puros Y como se despintan por esas prendas de embuste Y yo los ignoro Lo que le hace falta a estos cabrones Que le laven el cuello con cloro Inevitable reírme de ti A mí no me vengan a roncar Con lo que pidieron por güis Chorro de mamá bitch Que yo brillo real Y de una tapagamos el switch A tu gata me la chiche Flow bride Le encanto como la calle Hijo mío respeten a papi Que llegó el marido de tu madre Un corazón de oro rosado El dinero me tiene acosado Nunca nadie lo ha destrozado Nunca me da hambre Aunque no haya almorzado Siempre con los dedos cruzados Pa' cruzar a todo el que haya abusado No puedo parar de escribir Después de que prendo y me sienten musado Eso de que ande pelado es pasado Nunca me he casado Pero chica estoy divorciado De la baby de ustedes que le están alburupiciado Sin licencia soy el licenciado Estoy loco el pastor medicado Por asuntos que son delicados Más de aquel sujeto con tu impredicado Mayri Baje con la madre de los flow juntos Aitef Dímelo Aitef De, 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 de a Marion Cambio el pavo El pavo hijeputa Oswald Donde la burla Viva la droga Oíte cabrón D.O Alcaera sin corpore Futurama La familia busca mueve Ahora dime blanco Con negro cero cebra cabrones Habla Aitef Están asustados T.E.M.B. Oro Aitef 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 Quédense con los lingotes de oro Se los vamos a quitar Antes nadie me escribía Antes ninguna quería Pero eso mismo que hablando de mí yo veía Ya cabrón, ¿verdad? No te voy a...